La mesa número 5 de seguridad se reunió para socializar el plan de contingencia por el largo feriado que se inicia este 2 de noviembre. Representantes de las instituciones articuladas a esta mesa, como la Policía Nacional, anunciaron que 1.400 uniformados laborarán en las vías estatales. Y cuando falta menos de 48 horas para que inicie el feriado más largo de este año, la mesa número 5 del Comité de Operaciones de Emergencias de El Oro se reunió para socializar el plan de contingencia que se aplicará desde el miércoles 2 hasta el domingo 6 de noviembre. Un total de 1.400 servidores policiales cubrirán los ejes a rayos 7, Saracay y Y del Cambio. Asimismo, se tomarán en cuenta los 19 cementerios de la provincia. Más desde el aparataje logístico, que contamos con 96 vehículos en toda la subzona y más de 320 motocicletas que van a estar durante todo este feriado y todo lo que es el contingente de la operacional activos. Paralelamente a esto, nosotros hemos considerado también el día 2 de noviembre, como el Día de los Difuntos, el control desde las horas de la noche hasta las horas que termine el día 2 de noviembre, en los 19 cementerios que existen a lo largo de toda esta provincia. Contingente que estará diseñado para dar el apoyo inmediato en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. 200 efectivos de la Comisión de Tránsito y 300 elementos de las Fuerzas Armadas trabajarán en conjunto para apoyar en los tres ejes de control. Para esto se van a realizar los operativos de control y restricción de vehículos que transporten personas en los baldes, en las camionetas, el exceso de pasajeros, la velocidad y también la ingesta de alcohol. Se van a realizar estos operativos en los terminales terrestres de aquí de la provincia. Mientras que el Ministerio de Salud Pública señaló que los siete hospitales básicos estarán activados por estos cinco días. El Teófilo Dávila y el Hospital Especializado Ángela Loaiza de Ollague, de la ciudad de Santa Rosa, con una atención activada durante las 24 horas. Tenemos un talento humano dividido entre 271 médicos, 320 enfermeros y demás personal de salud en un número de 150, dando un total de 741 servidores que estarán operando en toda la provincia de El Oro. De igual forma, la Capitanía del Puerto estará a cargo del control de playas y muelles. Se van a cubrir las playas de Jambelí, Bajo Alto y San Gregorio. Se van a reforzar los controles de playas y de muelles, principalmente de los tres repartos que he nombrado. A este trabajo de seguridad se suman 192 cámaras de videovigilancia del Sistema de Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, que se encuentran distribuidas en los 14 cantones de la provincia de El Oro, siendo 17 las que se encuentran ubicadas a lo largo del perfil costanero. Gracias por ver el video.